Después de este vídeo, de la presentación del evento, recordamos que seguimos en Centro Nuevo Día, estamos hablando con Trinidad Orca y en esta ocasión vamos a hablar del taller de empleo, ya que en un anterior magazine hablamos con el director de taller de empleo que se está llevando a cabo ahora y queríamos preguntarte pues que de qué manera has participado tú en este taller de empleo. Pues nosotros estamos participando en él, haciendo las auxiliares, las futuras auxiliares están haciendo las prácticas con nosotros. José Luis nos lo pidió y vamos yo ni lo dudé porque yo pienso que cada una tiene que hacer las prácticas en el lugar donde luego van a realizar sus trabajos, así como las de instituciones lo tienen que hacer en residencias o centros de unidades diurnas, pues pienso que las que son de ayuda a domicilio deben de hacerlo en el domicilio. Ya el tercer curso que acogemos, cogimos uno de Montoro hace ya tres años, el año pasado, hace dos años cogimos otro que se hizo aquí, el último que se hizo aquí y este año por supuesto hemos cogido el del taller de empleo y estamos encantados y ellas creo que también por lo que vienen aquí y cuentan están encantadísimas. ¿Qué valoración se puede hacer más o menos de lo que se lleva realizado? Bueno, ¿te refieres al taller? Al taller de empleo, sí. Bueno, la verdad que llevan una semana, hoy han cambiado el turno, están cada ocho días, cambian, van rotando, ¿no? Entonces, hoy estoy esperando que me traigan nuestros auxiliares, la valoración de lo que han hecho en estos días y estoy esperando a José Luis que va a venir a recogerlos, pero yo por lo que así me llevan durante estos ocho días comentados, van estupendamente, son encantadoras, se ofrecen muchísimo y están ansiosas por aprender mucho, sí. ¿Crees que es importante que la gente se forme en este sector? Hombre, importantísimo. Yo, te puedo decir que tengo una carpeta llena de currículum, una no, dos, tengo ya dos. Y yo siempre, cuando han entrado por esas puertas con el currículum, se lo he dicho. Lo primero que me voy es a ver la formación. Aquí eso es muy importante. Y donde hayan realizado las prácticas. O sea, que si tienen el título de atención sociosanitaria o incluso los grados medios, que ya tenemos algunas auxiliares que lo hicieron no por cursos de estos de seis meses, sino por la formación profesional, por los cursos, los grados medios y eso. Si no lo han hecho en el domicilio, antes de empezar a trabajar, por lo menos una semana tienen que acompañar a nuestros auxiliares a distintos domicilios para que se adapten a lo que son las prácticas y lo que es el trabajo en el domicilio, que es totalmente distinto a las instituciones. Las instituciones, ellas, pues tienen el cargo de bañarlos, de llevarlos a la sala, de llevarlos a comer, de ayudarlos a dar de comer, pero es que en el domicilio es que la casa es tuya. Vamos, tuya. Totalmente dependiente. Es como si tú vivieses ahí durante dos o tres horas y la persona que hay ahí, pues es tu familiar, que tú tienes que desde que entras por la mañana pensar que hay que hacerlo, que hay que darle un desayuno, que hay que arreglarle un poquito su casa de lo más diario, que va a comer a mediodía, si hay cita en el médico, si hay que ir a por medicina, o sea que tienes que saberte organizar para trabajar en la ayuda de domicilio. Porque en las instituciones todo eso te lo dan hecho. En las instituciones hay una enfermera, hay un médico, hay unas cocineras, hay unas limpiadoras, entonces tú no te encargas de nada de eso, pero en el domicilio te tienes que encargar de todo. Entonces, primordial no solo tener el título, sino que hayas realizado las prácticas en los domicilios, porque si no se les viene el mundo encima. ¿Cuál crees que puede ser el futuro de la ayuda a domicilio o la ley de la dependencia? Ay, madre mía. Yo soy muy optimista o quiero, pretendo, intento ser optimista. Tengo muchas esperanzas porque, como les digo, si soy optimista es que tengo esperanzas, ¿no? ¿Cómo está? Llevamos un año que no ha entrado ningún usuario, esa es la verdad. Ha entrado hasta ahora, desde mayo del año pasado hasta hoy, entró una persona con ayuda de emergencia tres meses y se acabó. Y ahora han entrado otras tres personas con una ayuda de emergencia que son tres meses y se acaba. Yo como digo, como emergencia está muy bien, pero eso es ponerle un caramelo buenísimo en la boca y que al final termina en caramelo amargo, porque cuando ya se están haciendo a esa ayuda y eso, hay que quitársela. Tenemos esperanza de que esto se retome. Lo que pasa es que está muy difícil, porque incluso lo vemos en los pagos y todo, que no hay dinero, que se lleva un atraso por parte de la administración. Bueno, pues yo no sé decirte, quizás mi compañero Paco te lo diga ahora mejor, ¿no? Pero yo creo que en Diputación pueden que tenga un retraso desde la Junta de Andalucía de más de seis meses, ¿no? Porque aquí estamos hablando de subvenciones que nos dan, ¿no? Para seguir adelante en la ayuda a domicilio. Esto no es una subvención, esto es que cada usuario que entra tiene una hora concedida y ese dinero tienen que pasarlo para que puedan cobrar las personas que trabajan en ello, ¿no? Como es el caso nuestro. Entonces, es que para los que hay ahora mismo, como te digo, hay un retraso de pago. Entonces, ¿cómo va a entrar gente nueva si no hay dinero ni para los que ya están concedidos desde hace un montón de años? Entonces, claro, es difícil, ¿no? Y los expedientes, pues sabemos que se han metido en un cajón y ahora mismo están en el olvido. Pero esperemos que poquito a poco, porque ayer mismo venía en la prensa, pues que nada más en Andalucía había bajado en 900 usuarios y habían fallecido 800. Sin embargo, no es tan, digamos, que la palabra sea fea porque no es un artículo de una tienda, no están reponiendo lo que se está perdiendo, ¿no? Que no, que se va perdiendo, se va perdiendo y aquí no salen expedientes nuevos. Bueno, si te parece, vamos a dar una pausa y ahora seguimos hablando de este tema. Vale, gracias. Gracias. Gracias.